Nada que ver con el nuevo préstamo solicitado, Arturo Núñez Jiménez. Villahermosa, Tabasco, 13 de noviembre del 2012. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, se deslindó categóricamente de haber dado su aval a la solicitud de crédito por 4.130 millones de pesos que este martes solicitó el gobierno del estado al Congreso local. El mandatario electo precisó que el hecho de que se le haya informado la víspera de esa solicitud en ningún modo me vincula o compromete con esa decisión tomada, aunque agradezco la cortesía de hacerlo. Esta no es responsabilidad mía, no conozco ni las razones de fondo que llevaron a las autoridades estatales cuyas tareas y responsabilidades concluyen el 31 de diciembre, a hacer ese planteamiento a la Cámara de Diputados, enfatizó Núñez Jiménez al abundar sobre la reunión que sostuvo en sus oficinas la noche del lunes con los secretarios de gobierno, Rafael González Lastra y de Finanzas, José Manuel Sáez Pineda. Refirió que en el encuentro se le dio una explicación esencial, escueta del préstamo que horas más tarde solicitarían formalmente al Congreso local. Ambos funcionarios le informaron que básicamente se trataría de un endeudamiento para pagar deudas con el propósito cambiar las fechas de vencimiento de las mismas a largo plazo y para que el gobierno del Estado dispusiera de liquidez. La reunión tuvo una duración de aproximadamente 40 minutos, tiempo insuficiente para adentrarse en una problemática tan compleja como el endeudamiento del Estado. Núñez Jiménez, agregó que le llama la atención que pese a haber iniciado los acercamientos y reuniones directas con el gobernador en funciones Andrés Granier Melo hace 55 días el 19 de septiembre para ser exacto en Palacio de Gobierno, sea horas antes de la presentación de esta solicitud de empréstito que se le informe de manera sintética. El gobernador electo adelantó que luego de una primera revisión al documento presentado a los legisladores locales advierte que la solicitud de endeudamiento no es solo para refinanciar deudas, sino que además se utilizará para realizar obras en materia de salud y educación. Explicó que el decreto establece que de los 4.130 millones de pesos, solo 2.116 millones de pesos se utilizarían para refinanciar adeudos y los otros 2.014 millones se destinarán a financiar proyectos que o bien están en desarrollo o se trata de proyectos nuevos, por lo que resulta extraño que a estas alturas de la administración saliente se piense que se pueden iniciar obras nuevas. Núñez Jiménez exhortó a los 35 diputados integrantes del Congreso del Estado a actuar con madurez y seriedad. Tienen en sus manos aprobar o no esta solicitud de endeudamiento, deben evaluarla en todos sus términos y decidir con todo sentido de responsabilidad pensando en Tabasco.